Conociendo a todos los santos Santa María de Jesús Sacramentado Venegas Nació el 8 de septiembre de 1868 en Zapotlanejo, Jalisco, México A los 19 años quedó huérfana y se fue a vivir con una tía Sentía una gran atracción a la vida religiosa Ingresó a un instituto religioso nuevo llamado las hijas del sagrado corazón de Jesús Que se dedicaba a cuidar enfermos y necesitados Atendía con mucho amor, respeto y obediencia a los obispos y sacerdotes Pues veía en ellos a Jesús Fue elegida superior a general de las hijas del sagrado corazón de Jesús Durante la cristiada ayudó a su congregación a mantenerse firme y fiel El 8 de septiembre de 1930 hizo sus votos perpetuos Murió el 30 de julio de 1959 Es la primera santa mexicana Floricanto El 10 de septiembre de Aunt Cristina